Buenos días mis amiguitos, ya tenemos otra captura, gracias a dios. ¿Si? ¡Agracido! Ahí está, ahí está, ahí está. Una que te den la puerta larga ya. Si, la que después de manabria. Bueno trabajar. Se pasó papá, se pasó la puerta. Papá, dile el robador amor, por favor. Suave, suave. Suave, suave. Eso mis amigos, que no callen de día. No, no era que no callen de día. Ahí está. ¡Gana Fariantico! Oh mi amor. Aquí está. ¡No! Bueno.